Hoy, 21 de octubre, recordamos el nacimiento de Kim Kardashian. Nació un 21 de octubre de 1980. Kimberly Noel Kardashian West, más conocida como Kim Kardashian, es una socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense. Comenzó a hacerse un hueco en el mundo de la fama a principios de la década del año 2000, cuando acaparaba portadas y fotocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality de Simple Life del año 2003 al 2007, el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie. Su prominencia aumentó a partir del año 2007, año en el que estrenó junto a su familia un programa de telerealidad en el canal E, llamado Keeping Out with the Kardashians. Tanto Kim como sus hermanas empezaron en la pequeña pantalla con este reality, a raíz de la difusión de Kim Kardashian Superstar, una película pornográfica que había grabado en el año 2002 junto a su entonces pareja, el cantante Ray G. Desde entonces ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, de entre los que destacan sus marcas KKW Beauty o Skins. Frecuentemente es estrella invitada en destacados programas de televisión, entre ellos The Ellen Show o The Tonight Show starring con Jimmy Fallon. Compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como Disaster Movie y Deep in the Belly.